Hola amigos de Comunidad Biker. Nos encontramos en Yeste. Hemos bajado desde el pueblo por una carretera que va hacia el río Segura y viendo que la bajada era larga y tendida, hemos encontrado aquí un camino que pone aquí con un pilón que pone camina por Yeste, red de caminos y senderos, y pone ruta 7, Yeste, Microrreserva, Ardad y Tinjarra. Y hemos pensado, como luego hay que subir y se nos va a hacer tarde, pues si nos metemos por aquí y vemos lo que hay, subimos menos, porque tampoco es plan. Es que solamente salimos y hemos hecho como 5 o 6 kilómetros de bajada. Y ahora nos damos cuenta de que esto hay que subirlo. Y tiene entre un 6, un 8, un 9, un 10 por ciento. En principio tardaremos 3 horas en subirlo. Y cuando me ponga a llorar, y cuando te quito subirme a la costa. Ahí vemos a Tonio con su nueva equipación. Se me ha olvidado. Se le ha olvidado el vallado, las gafas y no sabemos si algo más. Y ahí va con su nueva equipación de ciclista urbano. Y cronchito que lleva un avituallamiento profesional. Aquí pueden observarlo. Esta cosa es verlo, pero es lo que hay en esta comunidad. Lleva una botella de agua. Una bolsa para tirar las cosas que llevo con la mochila y no tirarlas al monte. Para la basura echarle la bolsa, quiere decir. Pepe hay que traducirlo. Dice una bolsa para tirar las cosas. Señor, dame paciencia porque como me da fuerza. Vamos a intentar hacer una ruta de los vascos por las personas normales. Saludos amigos y amigues. Aquí tenemos a Tonio. Vamos a dejarlo como final de vídeo.